Bien, vamos a ver lo que ocurrió, sí, en los Estados Unidos. Estamos hablando con un piloto que al parecer quiso apagar las turbinas, sí, los motores de un avión. Terrible. Esto, por supuesto, sucedió en el momento menos inesperado y preste atención a los detalles. Así es, este piloto entonces de Alaska Airlines, que volaba como pasajero, fue acusado de 83 cargos de intento de asesinato, después de que supuestamente, como les adelantamos, trató de apagar los motores del avión en pleno vuelo. Joseph Emerson fue detenido por la policía del aeropuerto de Portland, esto en Oregon, donde el avión en el que viajaban las 83 personas más se vieron obligados a aterrizar después de que se reportara una amenaza de seguridad creíble en el vuelo que había despegado desde Everett, Washington y que se dirigía a San Francisco, California. Bueno, de hecho, en un comunicado la compañía informó que el ocupante del asiento plegable intentó sin éxito interrumpir el funcionamiento de los motores del avión.